Música Es un viejo almacén de un paseo color Donde van los que tienen perdida la fe Como suyo la pinta una tarde encontré A un borracho tirado a nuestro rincón Al mirarnos en una profunda emoción Porque su alma conoce crema de ver Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces le hizo esta fiel confesión Con la misma tensión Saben que es condición De valor en sufrir La mujer me llena con todo mi corazón Se me ha ido con el hombre que la supo hace lucir Aunque al irse me alegre a fras de hijas de amor No quise verla nunca que la vida sea feliz Con el hombre que la quiere paso bien Lo que sé yo porque todo aquel amor En mi vida yo sentí schnellpeК Se me ha ido con el hombre que la otraヤ Con el hombre que la otraヤ Y así Pero el hombre no Otra vez yo la he de perdonar Si por ser no es un hombre a otro puede matar Se perdona cuando anda muy fuerte A cualquiera mujer